La Comisión de Jóvenes Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, en coordinación con la Fundación del Empresariado Yucateco y una empresa cervecera, realizarán el 21 de julio a partir de las 7 de la mañana la primera edición de la campaña Limpiemos las playas porque son de todos, en el que buscan recoger más de dos toneladas de basura en el playón de Chuburná y zonas cercanas. Estamos sumando esfuerzos para llevar a cabo un proyecto que busca combatir la contaminación que afecta las playas de nuestro estado, especialmente en esta época de vacaciones, donde la afluencia de gente a las mismas es mayor que en el resto del año. Valdría la pena que cada uno de nosotros podamos sumar el talento, tiempo y dedicación de nuestros equipos de trabajo, no sólo para temas estrictamente laborales, sino también para situaciones como estas que están ligadas al bienestar de nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Durante la presentación de esta campaña, Fernando Méndez Alfaro, organizador del evento, indicó que el objetivo de esta campaña es generar una cultura ambiental y consumo responsable para el cuidado de los atractivos turísticos del estado, por lo que invitó a la sociedad a sumarse a esta iniciativa. Yo invito a todos a participar en la primera limpieza de playas que Cervecería Esmeralda organiza con apoyo de la FEJAC, la Comisión de Jóvenes Canaco, el Ayuntamiento de Progreso y muchos otros patrocinadores que se sumaron a esta convocatoria. En Cervecería Esmeralda nos dimos cuenta de la importancia de cuidar nuestros mares y océanos por medio de las playas, pues esto genera alrededor del 70% del oxígeno en el mundo. Esta campaña contará con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y del Ayuntamiento de Progreso. La cita será en Muelle de Chuburná y a los primeros ciudadanos en sumarse a esta campaña se les obsequiará una playera conmemorativa. Para mayor información pueden visitar las redes sociales de la Canaco Mérida. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Merli Gómez, Notivisión. Gracias. Gracias.